Sí, sí, con termita. Si andas cuchillo, dije. Termita, dije yo. Vaya, ¿cómo vas a dar termita si andas cuchillo? Anda, rebuscate con una termita, men. Puta. Matarte, querendo. Entonces ya no tuvieras cuchillo. Una termita. Vaya a buscar una termita y mátese. ¿Qué? Ocupa la granada, man. Ya se ven en esa, cerota. La granada. Qué asco, que asco. Es ilusio. Es ilusio. ¿Y cómo es esto? Acá entra ahí. Vamos a ver. Va a la otra, Montecarlo. La otra crees que te va a dar. Hay que ir buscándote la otra, anda. Por abajo se fue, Romba. Sí, que vamos, vamos. Una placa le voy a tirar porque eso es lo que me ha dado este huevo mierda cuando vea los enemigos. Está bueno, no. Eso sé, porque la Barbie, lo poquito que le ha dado, se lo he robado. Cabal, man. Esto es cierto. Si se absorbe la media con el cumbum, man. No me voy a tirar eso. ¿Qué hay? No, no lo veo. Qué mierda. No me voy a tirar. ¿O acaso el Seco le estaba preguntando a tu hendéjo? Y maje, me deja volver a salvar de la mierda, señor puto. Paja. ¿Pero que deja que caiga en los sueros? Puta, maje, suero, que cuesta con muerte. En el aire. En el aire, agarrarlas. hola me sé lo cierto hola aquí esta peleando después decís que yo me voy solo hola si deja de subir mi puta hola pum 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 hola ah por aqui por aqui si aqui voy vamos al laboratorio no ma si esto puede lukear un barrio o no vaya pues vamos a lukear quiere que lo que es aparte es que mira si esta la mierda de la corona no vayas a lukear ahorita veamos donde esta esa mierda la activamos ah la puta esta de arriba y con todos esos cofres matamos rapido el tiempo ma pero siempre va a caer siempre va a caer arriba si pero que va a un niño igual que vale no hay ningún cofre ahorita vaya si puso buenos pasos no avisa vaya esta si vaya esta vaya esta vaya esta ah m*** faltan 4 mas creo ehh ponete en medio mas estirate en medio ya 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 se acabo El contrato de bautismo está cerrado, tu squad mates están re-deployando. Ya agarré esa mierda rápido. Compramos el dedo. Quedo arriba, es que fue una mierda. En el aire ha quedado solo el... Tienes un barco de bola, compremos nosotros el loadout, mejor, a lo seguro. ¿Compró el loadout ya? ¿Compró el loadout ya? Sí, cómpralo, cómpralo. Voy a comprar el yo-yo-yo ahorita, lo voy a tirar. Creo que lo voy a tirar a nuevo. Estamos solitos, madre. Tienes un barco. Luke, aquí nos quedamos. Vamos, vamos. Ya se quedaron acá, otro de ellos. Mira si puedes abrir la mierda de los láseros, de la electricidad. Ya me lo oí mucha pena. No seas culero, no. Ya también te he visto morir. Ya hemos dicho que no lleguen ahí, y ya hay goto para salir ahí. Aquí está ya la parduya mierda. Cambrosa. No, yo no estoy diciendo que ahorita, maje. Que no, luego no puede decir nada. No, maje, no puede decir ni mierda. No tienes permiso para peinarse. ¿Qué? Agámalo. Hagámalo, pues. No, la po' solo, pendejo. Ya te diste cuenta. El buey que estoy yo Puta que si me muero cerote Ay, ay señor jesus Dale po Ayudame Mira venite venite venite, venite Tira tus armas, tira todo Ay si se ve esta huevo Ay si se ve esta huevo Si, quiero ver que venga a ser Que portero para hoy no Cacaz movin in Cacaz movin in Cacaz movin in No hombre, dejame No te vamos a huevear nada No te vamos a huevear nada, dejalo Por apurato You being tracked by an enemy squad Evade and survive A tu madre Deja que encargue tu vida pende Todavia no, todavia no Todavia no, todavia no Dacia te voy a agarrar la mascar A ver el mosquito nos emisiones Ya agarre la mierda de gas Vergon ACS vos que estes ahi Barbie Ya Beverly Indicace Sum contracts Va ya estoy Ya estoy Ya siento la muerte Hacelo Barbie Zerote ese rapido Ya dale play Zerote Adam Cochalo Zerote Ya estaba en tutaj Ya estuvo Hotra vamos� ver ropa Tavo me agarre tu mierda ¿Dónde está mi piba, ma? En el culo, en el culo. Como no llegué a mierda, no la llaman. Chalito, ¿dónde es? No sabía dónde era, cerote. No me acuerdo, ma. No me acuerdo dónde es. Donde empezaba, ma. Abajo de las escaleras está una barra atravesada. ¿Qué? No, la que te atraveses siempre. No, la que te atraveses siempre. Y aquí estoy yo, ve. No veo, ma. Aquí no veo nada. Apurate, que te mate el agua, ma. Salí, salí. Ah, no, pendejo. De regreso. Si me acostó a mí, pendejo. No, 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 no. Espérate. Ajá. Estamos fuera, ma. Píquenle, píquenle. Sí, entré. De nuevo, ya. Uy, ahí está. Ahí está. Sí, no. Empezamos. Vale, pero esos tiros contados los lleva más, así que no. Todos están vencidos. Ajá. Oh, yeah. Oh, no, no, no. Compré un JV, tiralo Vamos a ver En el Lighthouse Mira, íbamos a traer un equipo atrás, más arriba Mira, pero yo digo que no vayamos aquí entonces ¿Dónde? Uy, se está en un barrio ¿Alguna pita? Vean si quieren ir, es que nos quedamos ahorita ¿Se puede, Fete? Sí No hay que caminar Ya, te veo que caminar al otro No hay 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 que caminar al otro Creo que eso lo haces Vámonos Vámonos Uh-huh Uh, ¿Cómo está eso? Para ayudar a un JV Ah... Sí, vámonos, man No, no, tiralo ¿Dónde está el JV? No, no, para que lo compres No hay que caminar al otro ¡Vámonos! 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 No hay que caminar al otro Pero juntos, peguen que hayan ando corriendo Bueno, ok ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, hijo de tu puta! ¡Puta! ¡No, nada, no, nada! ¡Mierda, nada! y mierdas, arriba estan a casa esperandolo si quiero hacer un flare mano que guasa cerote que guasa cerote que guasa cerote y que no lo habia visto man yo pense que esta no 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 era todavia muy frio ahhhhhh huy ahi habia un flare cerote y no habia dicho y porque puso ese como last kill osea que el gas lo mando al segundo no yo empece a disparar man el gas estaba atrasito mio man todavia si no entiendo porque no pusieron ese como last kill yo voy a seguir como su player no pacifis te dio jaja no vi que me dio man no vi que me dio mira pues no te dio ni el ultimo no te lo dio seco no pero me dio el daño man alguien me habia pillado mas quizas man o el gas pendejo no se que lo grabaste